¡Aplausos! Pues aquí en Buga todavía se siente la alegría y la algarabía por esta felicidad tan grande que nos ha dado nuestra competidora Tatiana Rentería quien ganó esta medalla de bronce para el país, su familia muy feliz está aquí acompañando desde la distancia a Tatiana, muy felices en Buga hemos estado también acompañando con los demás, los vecinos de Tatiana aquí en el Barrio Divino Niño de Buga y también pues hemos tenido muchísimas reacciones en torno a esta medalla, este glorioso premio que nos trae Tatiana a todos los colombianos pues les cuento también que Tatiana hace parte de este gran legado vallecaucano, pues es la segunda medallista olímpica de esta disciplina pues la primera medallista de esta categoría fue precisamente Jacqueline Rentería quien se ganó pues en su momento una medalla para nuestro país y que hoy continúa con este legado pues Tatiana Rentería quien nació en Cali pero vivió en Buenaventura y bueno pues nosotros tenemos también acá las reacciones especiales de todos estos sentimientos que hemos estado acompañando de los sentimientos de su mamá, de su esposo, de su papá, de su familia, de su hija especialmente Jaycee que también ha estado muy pendiente de todo esto que acontece de su mamá en la distancia y precisamente aquí la tenemos para que le envíe un mensaje muy especial a Tatiana envíale Jaycee un mensaje especial a tu mamá yo quiero que ella venga el sábado y que me traiga muchas medallas y muchos regalos ¿qué sentiste cuando tú viste que tu mamá ganó esa medalla? pues yo me sentí muy feliz cuando ella ganó esa medalla bueno y también tenemos a la mamá pues qué reacciones ya habíamos hablado un poco acerca de la vida de Tatiana pero queremos conocer qué le espera, qué recibimiento, qué comida le va a preparar a Tatiana cuando llegue a territorio colombiano pues a Tatiana vamos a prepararle marisco ¿qué clase de marisco? pescado, así que corvina, machetajo, así comidas así que ella le gustan así del marisco bueno pues esto es lo que se siente aquí en Puga en la casa de la medallista olímpica Tatiana Rentería nosotros seguimos en estudio con Mauricio y muchísima más información de los Juegos Olímpicos 2024